Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Vamos al pan pan y al vino vino, así de sencillo. Primer dardo, doctor Juan Carlos Reinales, ¿por qué se piensa liquidar el INFI? Bueno, lo primero es decirle a James y a todos los peregranos que lo que hemos hecho es, en un acto de responsabilidad, de decirle las cosas cómo están, cómo realmente son en materia técnica y financiera, y que el alcalde tome la decisión, una decisión sana en pro de la ciudad. Los procesos de modernización propenden siempre por optimizar la función del Estado, adelgazarlo y que sea más efectivo para cumplir sus objetivos sociales y misionales. Esas son las modernizaciones, por eso allí se suprimen, se fusionan, se crean dependencias, se mueven funcionarios de un lado para otro, se crean perfiles distintos, buscando siempre que la función del Estado sea más efectiva. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, y si esto, si esta modernización implica, además de lo que ya tenga pensado el alcalde con otras dependencias, revisar el INFI, pues lo que hemos hecho precisamente es decirle, mire, las cosas en el INFI están de esta forma y tome usted la decisión. Bueno, ¿cómo está? ¿Hay plata? ¿El INFI está en déficit? ¿Está en superávit? ¿Qué está pasando? Bueno, mire, el INFI se quedó con una fama, digámoslo así, con una imagen de ser una entidad bollante, muy pudiente en términos financieros, que maneja la plata del municipio, que es el gran banco del municipio, y esto obedeció fundamentalmente a una circunstancia, y es que desde su creación hasta el año 2015 recibió muy buenos recursos, no por los dividendos normales y ordinarios, no, sino por la enajenación de las acciones de las empresas en las cuales tenía esas acciones. Me explico. Recordemos que en el año 2009 entraron 20.500 millones de pesos por concepto de la prima de control de la venta de las acciones de la empresa de energía. Luego, entre los años 13, 14 y 15, entraron 40.000 millones de pesos por concepto de una prima de colocación de acciones de la empresa de energía. Es decir, se emitió en acciones, se sacaron por concepto de dividendos y entraba una caja a 40.000 millones de pesos. Y no lo olvidemos que en el año 2013, pues, se vendieron las acciones de la telefónica y entraba una caja a 60.500 millones de pesos. Hoy eso no existe, esa plata se ejecutó, se invirtió en la función del INF. Bien, malo, regular, pero se ejecutó. Eso no nos corresponde decirlo a nosotros, Charo James, se ejecutó y ya no está. Y nuestra realidad es los dividendos de las acciones de las empresas, que nos rentan mucho, la verdad, nos rentan mucho. Y Juan Carlos Reinales y Juan Pablo Gallo, desde el Consejo de Pereira, cuando éramos concejales, siempre defendimos el patrimonio público. Y no vamos a tocar una acción de las empresas, sobre todo las de servicios públicos, que para nosotros constituyen el patrimonio. Si no tocamos acciones, no hay liquidez. Y si no hay liquidez, pues entonces nos quedamos sencillamente funcionando normalito, administrando los créditos que tenemos y obviamente no cumplimos lo que realmente necesitamos. Es decir, el INFI hoy es sostenible, pero a rajatabla. Y usted no quiere ser un empleado más. Así de sencillo. El INFI tiene que ser, según sus estatutos, promotor del desarrollo, generar proyectos, grandes inversiones, pero para ello necesita liquidez. ¿Pero no le quedó grande el INFI? En absoluto, no. Para nada. Y eso lo mostraremos nosotros en el informe de gestión, que vamos a hacerlo público. Hoy tenemos cinco productos nuevos para que empiecen a rentar. Lo que pasa es que no lo harán ni este año, sino finalizando el año que viene. ¿Y por qué no tener paciencia? Lo que pasa es que hay una cosa, James, y es que mientras tanto tenemos unos pasivos exigibles que nos colocan financieramente también contra la pared. ¿Cuántos son los pasivos? 32 mil millones de pesos. ¿Y no es soportable hasta finales del 2017? No, James, por una razón muy sencilla. El pasivo más fuerte asciende a 22 mil millones de pesos y obedece a un acuerdo municipal que le ordenaba al INFI en su momento, el año pasado, específicamente en el 2015, transferirle al municipio 25 mil millones de pesos para poder adelantar las horas de la independencia. No se hizo. Solamente se transfirieron en noviembre 4 mil 250 millones de pesos. O sea, se le deben 20 mil. Más unas obras menores del Fondo de Inversión Social que nos suma todo 22 mil millones. Ese es un pasivo exigible porque es un acuerdo municipal y los acuerdos son leyes para los municipios. Eso hay que pagarlo. Entonces, hay que pagarlo para poder hacer la independencia y hay que pagarlo para poder que el municipio se cajee y pueda desarrollar las obras que necesita. ¿Y que al INFI se un favor que usted le va a hacer a Juan Pablo Gallo y a Carlos Maya? No, en absoluto. Si hay algo que aquí, James, no tiene ninguna connotación, son favoritismos personales. De hecho, empezando por mí, yo podría tranquilamente quedarme el año que viene ejecutando el presupuesto y pasar un poco de agache frente a una realidad palmaria. Lo que estamos haciendo es desnudando la verdad y colocando por encima los intereses colectivos a los personales. Mucho menos hacerle un favor a personas. No, aquí lo que estamos haciendo es un favor a la ciudad. Y si se quiere, al municipio, desde el punto de vista de representante del Estado y que tiene una función social que cumplir. ¿Usted es la madre Teresa de Calcuta hoy con el tema del INFI? No, 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 no. No, para nada, en absoluto. Lejos de eso. Ojalá tuviésemos ese halo de santidad. No, pero sí tengo responsabilidad social, James. Tengo que ser coherente con mis posiciones del pasado. Cuando estuve en la política, en el Consejo, siempre discutía. ¿Por qué las grandes decisiones no pasan por el Consejo? ¿Por qué las toman entidades autónomas haciendo de la esguinza el control político? ¿Por qué se vendió la empresa de energía? Porque se vendió la empresa telefónica de Pereira sin que mediase ninguna discusión por el Consejo porque no teníamos nada que hacer. Con esto, le estamos devolviendo al municipio el control sobre su patrimonio. Y si algún alcalde, el que fuere, llegase a pensar si quieren tocar una acción de aguas y aguas o de la empresa de energía, tendría que pasar por el Consejo. Allí tendríamos un órgano deliberante y de control político que entraría a defender los intereses ciudadanos. Es decir, administrar riqueza es muy fácil, pero pobreza es muy difícil. Lo que pasa es que hay una cosa, James, una diferencia entre administrar y gerenciar. Administrar es sentarse a distribuir lo que hay. Gerenciar implica tomar decisiones. Y si esas decisiones, por dura que seas, van en beneficio del colectivo ciudadano, pues hay que tomarlas. Y para eso estamos. ¿Liquidar el INFI es seguir la corriente del alcalde con el tema de reestructuración? Lo que pasa, pues más que seguir la corriente, James, es ser consecuente con ello. Me explico. Los procesos de reestructuración y modernización del Estado en cualquier escala se utilizan para que de acuerdo a la visión de un alcalde, en este caso, organice su estructura, la adecue para cumplir su plan de desarrollo. Con seguridad, si la modernización lo hubiese hecho, el alcalde Vázquez, en las posibilidades de su gobierno, pues hubiese realizado los cambios que de acuerdo a su pensar y a su sentir creía que era lo mejor para Pereira. Lo mismo está haciendo el alcalde Juan Pablo Gallo. Utilizando las facultades que le dio el Consejo Municipal para modernizar el municipio. Entonces, eso implicará tomar decisiones sobre otros institutos y sobre otras dependencias. Y esas decisiones, pues, hay que acompañarlas en la medida en que sean buenas para la ciudad. Por eso, la idea es no asustarnos por un proceso de modernización que lo que va a hacer en beneficio. Además, le quiero contar algo y que sé que va a ser público. El compromiso del alcalde Juan Pablo Gallo de no tocar a ningún funcionario lo va a reubicar en las nuevas dependencias que se creen, de acuerdo a su perfil. Tanto funcionarios como personal contratista. Es decir, esta gente no va a caer desempleada. En absoluto. Hay un compromiso total del alcalde y él lo va a hacer público para que haya tranquilidad, que no hay masaje laboral. Aquí están las carotas dependencias, James y queridos periranos, en las cuales van a quedar inmersos los procesos que hoy ejecuta el INFI. Tampoco van a desaparecer ninguno de esos procesos. Me explico. Investing Pereira seguirá funcionando con la Cámara de Comercio. El bilingüismo seguirá funcionando porque es una herramienta de competitividad. Los productos nuevos que yo, en esta gestión, he generado y que explicaré suficientemente, como el factoring, como la banca para todos, como periraje empresarial, se implementarán el próximo año con la estructura que yo deje. El plan parcial de Ucumarí se seguirá implementando. El plan de parqueaderos, producto que estoy generando yo desde acá. ¿Y lo que se va a centralizar son los recursos? Se le va a devolver el control de ese holding empresarial y de esos rendimientos financieros en el municipio. Y yo, Juan Carlos Reinales, tengo toda la confianza en que el alcalde hará muy buen uso de esos recursos. Va a ser fiesta, me imagino. No, yo creo que el alcalde va a adelantar sus proyectos en el mercado. Mire, Jaime, vea. La valorización fue un proceso con el cual él y yo, como concejales, debatimos y votamos negativo. Mire, hoy se está demostrando que con recursos propios sí se puede adelantar unas obras viales importantes para la ciudad. Lo que pasa es que en un momento muy inoportuno. Esas obras que se financiaron por el sistema de valorización con la caída del proyecto ha tocado ser asumidas por el municipio. Y eso deja un gran hueco fiscal. Tenaz. Muy tremendo. Tenaz, tenaz, tenaz. Eso hay que entenderlo. Quiere decir que si el alcalde necesita, necesita no, obligado está porque es un acuerdo. Cumplir su plan de desarrollo necesita recursos para poderlo adelantar. ¿El INFI de atrás es turbio y el de hoy es transparente? Bueno, mal haría yo. Alabanza propia, vituperio ajeno, dicen por ahí. Y mucho menos sentar en señalamiento frente a mis antecesores. Lo que yo puedo decir es que hoy me siento tranquilo. He hecho una gestión transparente, sin malos olores, tranquila. Y sobre todo dejando productos nuevos para mostrar. O sea, no me sentí aquí solamente a continuar con lo que se venía. No. Continuamos con lo que se venía que era bueno. Le hicimos unas modificaciones para optimizarlo y generamos cinco nuevos productos que la administración... Entonces, ¿y era bueno para qué se va a liquidar? Y además que le agregó cinco productos. Para optimizarlos. Me explico, James. Se va a crear la Secretaría de Competitividad. Los tres productos nuevos que hemos generado pueden ser manejados. ¿Y no se puede optimizar desde acá? Lo que pasa es que se tendría una duplicidad de funciones. Si no tiene sentido someter al municipio a unos costos... Mire, el funcionamiento del INFI vale tres mil millones de pesos. Sí. ¿Para qué someter al municipio a un costo de esos, a unos gastos de esos, cuando bien pueden realizarse en la nueva Secretaría de Competitividad? Entonces, aquí no puede... Precisamente la modernización es eso. Es colocar, centralizar todos los procesos a una sola dependencia para que tenga un mejor control. No haya duplicidad de funciones, no haya duplicidad en gastos. Es optimizar. Y en eso, yo estoy seguro que el alcalde no se está equivocando. ¿Está tranquilo? Totalmente. Absolutamente. Mire, yo podría pasar de agache el próximo año. Ah, ya quería llegar. Voy a pasar de agache el próximo año, tranquilo, sin desatar. logrando el sueldito. Sí, señor, claro que sí. Logra, y sobre todo, evitando este tipo de situaciones que generan controversia. Opiniones van, opiniones vienen, hay quienes están de acuerdo, otros que no. Los enemigos aprovechan para opinar toda suerte de cosas. Es decir, damos una posibilidad para que se desate este tipo de comentarios. ¿Qué necesidad tendría? Ninguna. A propósito de los enemigos, el senador Soto va a hacer un evento explicando y hablando sobre el INFI. ¿Qué podría explicar y qué podría decir? Bueno, primero es que yo no catalogo al senador Soto como enemigo. Digamos que es un senador, actor de la política resaraldense y que tendrá sus propias posiciones. Habrá que escucharlo, como me han escuchado a mí. El lunes estaremos, ¿no? Me parece muy bien. Me parece que justamente este tipo de decisiones generan controversia, generan debate y hay que escuchar las diferentes opiniones. ¿Es un problema? No, no, no es un problema. Es objeto de revisión para optimizar la función de la administración. Así de sencillo. Y si en esa optimización, esa optimización implica tomar decisiones para pasar los procesos de INFI a otras dependencias pues habrá que hacerlo. ¿Por qué ellos no pensaron y ahora ustedes siguen 10 meses después? Bueno, yo creo que las circunstancias son otras. Ellos tenían un plan de desarrollo, tenían una forma de visionar la ciudad y nosotros otra. Ese es un buen punto. Hubo bonanza, hubo platica. En las gráficas que yo mostré en la red de prensa del jueves pasado, James, se evidencia cómo hasta el 2015 la tendencia era, el ingreso era muy bueno, dinero, dinero y dinero y obviamente ya en el 2016. miren, cuéntame la cosa. Si llegaba plata pues no me gastaban. Y por eso ahí es el lastreo. Se ejecutó toda y por eso tenemos hoy esos dos pasivos exigibles que yo les mencioné. Le quiero contar. En el 2015 se entraron por concepto de dividendos, digamos, de la prima de colocación de acciones y de la telefónica, 20 mil millones de pesos. ¿Sabe cuánto de un poco de un poco de un poco de dividendos este año? 3.900 millones. Es decir, la caída es dramática. Hoy el INFI mensual ¿cuánto vale? Bueno, le puedo decir anual más o menos está alrededor de unos 3.500 millones de todo su funcionamiento. Sí, funcionamiento. O sea, la nómina y los gastos de funcionamiento naturales para el funcionamiento de cualquier entidad. ¿Y cuánto le entra? Bueno, este año le entraron 3.900 millones de pesos de dividendos. Es decir, ras con ras. Claro, y con unas obligaciones que hay que cumplir. Y sobre todo, si queremos hacer cosas, si queremos hacer proyectos de promoción, si queremos hacer proyectos de fomento, necesitamos liquidez. Y para poderlo, para poder tener liquidez, como ya dije, con los dividendos no va a ser porque es la entrada ordinaria que se tiene. Tendríamos que entrar a vender alguno de nuestros activos y Juan Carlos Reinales no lo va a hacer. Ahí está. ¿Usted es el mecenas? No, en absoluto. Solo soy un servidor público que la vida ha colocado en ciertos momentos, creo que hay que asumirlos. ¿Está mirando esto como servidor público o como político? Totalmente como servidor público. Yo fui político en el pasado cuando fui concejal, ahora tengo una responsabilidad técnica y de funcionario que debo asumir y que debo cumplir. ¿Se va del INFI y vuelve a ser político? Dios sabrá qué pasará con UNU. Yo lo que sí tengo claro es que soy servidor público y el servicio público puede hacerse desde diferentes sitios. ¿Por convicción o esto es obligado? No, totalmente convicción. De hecho, los medios y usted, James, que de manera amable y además muy responsablemente ha asistido a la rueda de prensa a conocer de primera banda la información que se da, usted sabe que eso fue iniciativa mía. O sea, yo fui quien convocó a los medios de comunicación y quien dio un informe sobre las cosas y le digo al alcalde esto es así, usted tomó la decisión. Yo no tomo la decisión, no soy el alcalde. ¿Cuándo la toman? No sé, el alcalde tiene hasta el 31 de diciembre para... Este año no se liquida el INFI. Este año tendría que salir los actos administrativos y ya obviamente la puesta en vigencia de esos actos pues serían con un tiempo prudencial para poder permitir el... digamos el... la... una transición sin traumas y una transición adecuada para que ninguno de los procesos que hoy se manejan sufran ninguna dificultad. ¿PELINF hizo un problema? No, es una institución que ha cumplido su papel pero que llega el momento de revisarla, de mirarla en blanco y negro crudamente, de no verla con intereses personales ni particulares y que cumpla su verdadero papel en el municipio. Eso es. Y, repito, si para que se cumpla el papel y los objetivos es necesario tomar decisiones drásticas pues habrá que hacerlo. Ay Dios. Muchas gracias. A usted, James. Un saludo para todos. El INFI ¿lo acabaron? No, está en revisión y la solicito... ¿Lo acabaron en el 2015? Yo diría que algunas decisiones lo dejan un poco maltrecho y es precisamente lo que hay que entrar a salear. Juan Carlos Reinales, gerente del INFI, en Tiro del Blanco y en el Canal Véalo. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano.